Pedro, con tu hacer, con tu hacer, con tu trayectoria, has honrado el folclore y la tradición de nuestro pueblo. Esta noche, en la voz de la agrupación Folclore y la Gaida, te decimos muchas gracias, vecinos. Muchas gracias, Pedro. También, ahí está esa pareja de baile de Gaida. Y desde el Ayuntamiento de Tías, también su alcalde, don José Francisco Hernández, le va a hacer entrega también de una placa conmemorativa para que Pedro, pues también lo ponga allí como recuerdo de este día, que seguro que lo va a recordar muchísimo. Bueno, esto la verdad que es un gran regalo, es el escudo heráldico del municipio, es el máximo galardón que concede el excelentísimo Ayuntamiento de Tías. Bueno, pues... ¡Gracias! 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 Siempre bailando, te vi! que es una de tus pasiones pasión y amor al folclore morenita mía, morenita mía yo quisiera verte todos y todos los días morenita mía, morenita mía yo quisiera verte todos y todos los días mía, morenita mía, morenita mía en el toque ahora bailan los pequeños el folclore no se acaba gaida lo está consiguiendo y a tu anijo padres y nietos atención señores que va a terminar esta malagueña con este cantar atención señores que va a terminar esta malagueña con este cantar muy bien 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 Xapatos y melleja perrido un día, que mis en goma de pereurre pezín. Eso yo sé su listilla por y mes, que ahora es un día otro pez y ensadrezco. Obiré, vamos, obiré, ay, obiré, que tú te entiendes. Deja a mi mañar, obiré, ayer mi niñez mi coñe. Deja a mi mañar, obiré, ayer mi niñez mi coñe. Obiré, obiré, torno a arribirar, ascolta, obiré, son boas mirar. Xapatos y melleja perrido un día, que mis en goma de pereurre pezín. Us soy yo sé su listilla por y mes, que ahora es un día otro pez y ensadrezco. No me haventis con figlinas, que esto a la vara lópez. A ventaña con vecinos, con que a miña muy nubos. Filla du mar, perna, praia du mar. Deixantar un pez, no mar a saltar. No mar a saltar, no mar a brindar. Filla du mar, perna, praia du mar. Deixestis me mi furote, eka dizu no me importe. Tenho goz to di saber, quanto gainestis na troca. Som estrope, maiz no matxupe. A filla maiz no bat, ibromo marte. Ibromo marte, ibromo marte. Som estrope, maiz no matxupe. E tu a miña semine, a yo pasco rin a lavar. E tu a miña semine, a yo pasco rin a lavar. La verina misma pedre, sin iome, sin mullar. La verina misma pedre, sin iome, sin mullar. A lorraquimo, o mello, a y tu rapaz, iquese quiñe. A lorraquimo, o mello, a y tu rapaz, iquese quiñe. O me pare, o miillo, o rosabira puñeñe. ¡O rosa mirabulléñe, hoy o rosa migo a un botón! ¡O me pare un millor, verde misericón! ¡E fue a la pala del río, a la blusa y a la blusa, ¡La ve con carbos y rosa, es que con un ser un amor! La ve con grado y rosa y con un ser un amor Ahora quivo, homello, hay que un rapaz de que se piñe O me pare, o mi lloro, rosa vida tu yñe O me pare, o mi lloro, rosa vida tu yñe O rosa vida tu yñe, ay, au rosa vida el botón O me pare, o mi lloro, ver, señor ser y con O me pare un millón, o verte me acerico